Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal, hoy estamos aquí en el apartamento de mi hermano y de Orlando así que vamos a decorar este arbolito, aquí les traigo nuevas ideas, también vamos a decorar las mesas espero que te gusten mucho las ideas, recuerda suscribirte, regalarme un like, compartir el video pero muy importante, activen la campanita para que no te pierdas los videos que estoy sacando cada semana vamos a comenzar vamos a comenzar rellenando o tupiendo el arbolito y tengo aquí unas ramas que enredé como unos 6 pedazos de ellos o 8 y lo voy a poner en la parte del medio del tubo del pinito voy a hacerle esto todo alrededor de arriba a abajo para que se vea más rellenito otra forma para poder rellenar el árbol es con una guirnalda grande, larga y la vas a empezar a enredar alrededor del árbol esto ayuda muchísimo a que no queden esos espacios vacíos entonces vamos a empezar a decorarlo y voy a usar estas dos mallas de color blanco a mí me gusta empezar desde la parte de arriba del árbol y lo que hago es amarrarlas bien en la parte de arriba con alguna ramita dejar un espacio más o menos suficientemente grande y ya vuelvo y meto la malla para así continuar este patrón de dejar espacios, meterlos en las ramitas eso sí, lo voy a hacer un poquitín en forma de zig zag para el lado derecho, para el lado izquierdo que no se vea como ordenado esto no solo sirve como decoración sino que también rellena bastante tu arbolito y si tuerces la malla un poquitito cada vez que lo vayas a poner se ve muy bonito esta es una mallita blanca pero tiene un poquitito de brillo lo hace ver bonito y elegante también usaré unas cintas que yo ya había cortado en color verde y lo que vamos a hacer es meter la cinta y hacerle como si fuera un círculo como un bucle y voy a hacerle eso también en diferentes direcciones esto ayuda muchísimo y pareciera como si fuera una sola cinta larga que la metimos y la sacamos pero cuando tú no tienes suficiente cinta o que de pronto quieres reusar alguna otra esta es una manera de poder hacerlo y se ve muy bonito también enseguida voy a poner estas esferitas en color dorado las más pequeñas en la parte de arriba y así sucesivamente las fui regando hasta abajo encontré otras un poquitito más grandecitas y le voy a poner estas en color dorado también estas en verde puedes ponerle un palito así para que las puedas solamente meter o simplemente las cuelgas como normalmente se hacen otra idea muy linda y fácil es hacer estos ramilletes de esferas yo voy a ponerlos un poquitito como en forma de abanico para poderlos poner en la base del árbol en la parte de abajo de las ramas y lo que hice fue regarlas de un lado a otro voy a poner también esferas en color plateado se está usando mucho los colores metálicos y sobre todo revueltos el dorado con el plata o también el cobre se ve súper lindo los árboles como muy elegantes para la parte de arriba del topper pondré en color dorado esta esferita que tiene una punta voy a usar la misma ramita del árbol y lo voy a enredar pero también voy a usar otra ramita que tiene alambre para que se me sostenga ahí mismo en el topper pondré estas lucecitas que son varios palitos pero tienen en la punta como tres ramilletes más se ve súper lindo tupido parece como una rama lo único que es en color blanco pero esta también la voy a pegar con estas guirnaldas de alambre para que le sujete bien y para la parte de abajo pondré esta faldita que tiene también como un adorno en color plateado brillante bonito creo que este color como cremita con las esferas se ve súper lindo también pondré estas lucecitas que son de un color como blanco o azul y allí voy a poner una familia de osos me encantan las figuras que son en color blanco porque puedes ya el siguiente año cambiarle solo la bufanda este año es verde pero para un siguiente año puedes ponerlo rojo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para la mesa del televisor voy a poner esta guirnalda que es una guirnalda en piedritas de acrílico y también tiene como unas perlitas en color plateado súper linda a mí me parece una guirnalda como muy moderna pero antes voy a decorar este carrito del bar y allí pondré dos pinitos en color crema y dorado con un Santa Claus que tiene una bolsa toda llena de esferitas doradas y verdes voy a ponerlo ahí en la parte de enfrente y ya vamos a continuar entonces aquí con este pino que es en acrílico y tiene luces también este otro que este es en verde y blanco y enseguida pondremos este nacimiento que tiene luz también lo más de lindo para la otra parte de la esquina voy a poner una bandeja con tres velitas en color verde y pondré tres piñitas de pino dos al frente y una atrás también le voy a poner unas esferas en color dorado para que resalte un poco y pondré unas dos en color verde en la mesita de abajo pondré dos pinitos también pondré otro que es en color como cremita y voy a poner una campana verde con este otro nacimiento en color dorado al otro lado pondré este cascanoes muy elegante plateado y blanco y este otro en blanco y dorado para la mesa del comedor ellos ya tenían esos bellos candelabros y solamente les traje este bello centro de mesa que lo habíamos hecho aquí en el canal so we better make the most of what we've got so take your neighbor by the hand and join the dance parade before the clock strikes and it's all too late and it's all too late bueno amigos espero que les haya gustado muchísimo el video que hayas tomado ideas te animes a decorar recuerda suscribirte y no te pierdas los próximos videos porque vamos a traer decoraciones no solamente en mi casa sino en el apartamento de mi mamá vamos a decorarle por primera vez un arbolito navideño así que bendiciones a todos y nos vemos en un siguiente video chao so take your neighbor by the hand and join the dance